¡Muy buenas debesfertos! Ya está aquí la versión 1.0 de Jetpack Compose y con ello la posibilidad de crear aplicaciones en producción con este nuevo sistema de vistas. ¿Pero tienes claro lo que es Jetpack Compose? ¿Acaso solo puede utilizarse dentro de Android? En el vídeo de hoy te lo desvelo todo y además este vídeo es el inicio de un nuevo conjunto de vídeos de un nuevo curso dentro de YouTube, un curso gratuito sobre programación de interfaces declarativas en Android con Jetpack Compose. Así que si te interesa este tema, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Pero entonces, ¿qué es Jetpack Compose? Jetpack Compose es un sistema de creación de interfaces declarativas para Android. Quizá te has quedado igual que estabas, pero es la tendencia hoy en día para creación de interfaces y no solo en Android, sino en muchos otros entornos de desarrollo. Seguramente esta tendencia empezó a popularizarse con React, pero también lo hemos visto por ejemplo después en SwiftUI para iOS, o incluso Platter utiliza de base este sistema de creación de vistas. ¿Pero qué son las interfaces declarativas? Pues ahora mismo te lo cuento. Son sistemas de vistas que utilizan el paradigma de programación declarativa. Vale, te has quedado igual, ¿no? Pero ahora te cuento qué es la programación declarativa. Cuando nosotros escribimos código en programación imperativa, normalmente le decimos al código paso a paso lo que queremos que haga para conseguir el objetivo final. En una programación de estilo declarativo, lo que hacemos es decir qué queremos que nuestro programa haga, pero no le damos los detalles sobre cómo lo hace. De eso ya se encarga el propio sistema de programación que estemos utilizando. Esto básicamente guarda mucha relación con la programación funcional. Si vienes por ejemplo de Java, recordarás si cuando queríamos recorrer un array para transformarlo en otro, teníamos que hacer un for sobre cada uno de los elementos, es decir, cómo convertíamos un elemento en otro, añadirlo a la lista. Cuando has pasado a coding, seguramente estés utilizando funciones como map en las que le dices, yo quiero que esta vista me la mapees a esta otra, pero no le decimos por detrás ni si tiene que crear una nueva lista, si tiene que añadir los elementos, en qué orden, etc. Todo eso ya lo hace automáticamente debido a las restricciones que impone la función propia de map. Pues esto es un poco igual, nosotros no le vamos a decir a la vista cómo tiene que pintarse, sino que le vamos a indicar lo que queremos que nos pinte. Y por detrás ya se encargará de hacer todo de forma automática. Otra condición que tienen los sistemas de generación de interfaces declarativas es que se van a enganchar a un estado y cada vez que ese estado cambie se va a actualizar la vista de forma automática, sin necesidad de hacer nosotros nada. Este sistema de repintado, no vamos a entrar mucho en ello porque es bastante complejo, pero está muy optimizado para que solo las partes que se vean afectadas por ese cambio de estado sean las que se actualicen y el resto se mantenga inmutable, no necesite repintarlo otra vez. De tal forma que ese sistema de pintado sea mucho más efectivo que si cada vez que algo cambiara tuviéramos que repintar toda la pantalla. La segunda pregunta que te puedes estar haciendo, ¿es Jetpack Compose solo para Android? Y esta es una pregunta un poco con trampa y te voy a explicar por qué. El sistema de Compose está basado en tres elementos principales. Uno de ellos es el compilador, que no es más que un plugin de Gradle que ayuda a que se pueda generar el código necesario para que Compose funcione. Esto se hace con un plugin y no con una librería normal de generación de código porque el tener un plugin abre muchas más posibilidades en cuanto a la interpretación y la generación de ese código. Luego tenemos el runtime o el entorno de ejecución, que es el que se va a encargar de generar el árbol de nodos, de mantenerlo y también de detectar cuáles son las transformaciones que necesita mientras nuestra aplicación se está ejecutando. De tal forma que vamos a tener en todo momento en memoria una representación de esos elementos de la composición. Y por último tendríamos la librería de UI o de interfaz de usuario. Esta librería es la que finalmente decide cómo ese árbol de nodos se va a pintar en pantalla. Hay dos componentes dentro de Compose que se mantienen inmutables. El primero es el compilador y el segundo el runtime. Estos dos están pensados para trabajar de forma genérica y que la interpretación de esos nodos se haga por una tercera librería. Esta tercera librería es la que hemos comentado, la librería de UI. Y esto es muy importante porque abre la puerta a un mundo de posibilidades. Cada una de estas librerías puede implementar su propio Composer que es el que luego van a utilizar el compiler y el runtime para realizar todas las operaciones que necesitan. De tal forma que esa interpretación se puede hacer de múltiples formas. Incluso hacer cosas que no tengan nada que ver con interfaz de usuario. Por cerrar un poco la idea y bajar la tierra. Básicamente Compose es un sistema de propósito general para gestionar un árbol de nodos de cualquier tipo. Puedes ampliar más sobre esto en un artículo de Jake Wharton que te voy a dejar en la descripción. Pero yéndonos un poco más al mundo de UI, que es donde más habitualmente lo veremos, JetBrains está creando dos librerías. Compose for Desktop y Compose for Web. De tal forma que podremos usar Compose para crear aplicaciones de escritorio y aplicaciones de web. Y seguro que el número de posibilidades sigue creciendo. Esto hace que Compose sea el candidato perfecto para ser utilizado en aplicaciones de Kotlin Multiplatform, pudiendo incluso compartir partes del código de UI. La implementación de Compose para Android para pintar vistas dentro de las aplicaciones de Android es la que se conoce como Jetpack Compose y siendo purista sería exclusiva de Android. Relacionando todo esto del compilador, el runtime, el sistema de UI, etc. Existe un libro muy bueno de Jorge Castillo que te recomiendo que leas si quieres ampliar más a fondo sobre cómo funciona todo esto por dentro. También te dejo el enlace en la descripción tanto del libro como de Compose for Desktop y for Web por si quieres investigar un poco más sobre el tema. Pero bueno, después de esta no tan pequeña introducción, vamos a empezar a ver cómo utilizar Jetpack Compose dentro de nuestros proyectos en Android. Vas a ver que es muy sencillo crear un proyecto desde cero utilizando Jetpack Compose. Para crear una aplicación de Android que utilice Jetpack Compose necesitas la versión de Android Studio de Artifos o superiores, la 2020 3.1 o cualquier posterior que salga. Así que lo que tenemos que hacer es irnos a proyectos y crear un nuevo proyecto. Aquí seleccionaremos una Empty Compose Activity. Es de momento la única Activity que nos permite ser configurada con Compose. Además nos va a configurar todo el build.gradle para que podamos utilizar Compose en nuestros proyectos. Le damos a Siguiente. Aquí en nombre de aplicación vamos a llamarlo My Movies, por ejemplo. Durante todos estos vídeos vamos a ir creando una pequeña aplicación que va a ser como una aplicación maestro de detalle que representa una aplicación de fotos o de películas o algo así. Y vamos a ir creándolo sobre el mismo proyecto. Por tanto, te animo a que te crees tu propio proyecto también para ir siguiendo todos estos vídeos. En cuanto a las versiones de la SDK que se pueden utilizar con Compose, la mínima es 21. Nosotros vamos a elegir la 23, por ejemplo, y pulsamos Finalizar. Aquí ya tenemos nuestro proyecto con Jetpack Compose que podemos simplemente ejecutar. Y aquí tendríamos la aplicación ejecutándose. Obviamente es muy sencilla y todo esto lo iremos mejorando, pero ya nos sirve para ver cómo está montado nuestro proyecto desde cero y contarte algunas cosas. La primera diferencia que vamos a notar, si nos fijamos en la estructura del proyecto, vas a ver que es exactamente igual que lo que ya conoces en Android. Tienes un Source, Main, una MainActivity por aquí, el Android Manifest que define la MainActivity. Tienes tus build.gradle. La parte de resources, todo esto es exactamente igual que lo que conoces ya de una aplicación de Android. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la MainActivity ahora tiene una nueva función que se llama SetContent y que abriendo llaves podemos escribir aquí todo el contenido de Compose que defina nuestra interfaz de usuario. Si te fijas, la primera función que se llama es la de MyMoviesTheme y esto es para definir el tema que va a usar las pantallas. Si no ponemos nada utilizará un tema por defecto, pero nosotros podemos definir en nuestro propio. Ya hablaremos más a fondo sobre temas, pero fíjate que en MyMoviesTheme una vez más es una función que define cuáles van a ser los colores que se utilicen en función de si está utilizando el sistema el tema claro o el tema oscuro y luego el contenido que se va a pintar. Esto aquí genera un bloque de MaterialTheme con los colores, las tipografías que también podemos definir, las formas, que en esto no nos vamos a meter de momento mucho, pero que representan formas que pueden tomar los componentes dentro del tema y por último el contenido que introducimos dentro del bloque de MyMoviesTheme. Y volviendo a MyMoviesTheme, dentro tenemos una Surface que es un componente de Compose y dentro de él un greeting. Y aquí vamos a explicar un poco más cómo funciona todo lo que tenemos hasta ahora. En la de Surface no vamos a entrar mucho de momento, pero es una superficie de Material donde podemos definir una elevación, un fondo, etc. Y representa muy bien cuál es la filosofía detrás de los temas de Material. Y por último el greeting a partir de este punto es donde nosotros escribiríamos el código de nuestra aplicación. Aquí se ha creado una función greeting que lo que hace es mostrar el texto que hemos visto de HelloAndroid. Si te fijas, greeting recibe un parámetro nombre que es el que se utiliza luego para pintar el texto. Otra cosa interesante a tener en cuenta aquí y que vamos a ver a lo largo de todo el uso de Compose es que las funciones que queramos utilizar dentro de un bloque de Compose tienen que ser funciones Composable. Estas funciones se tienen que marcar con esta anotación porque luego el compilador del que hablábamos convertirá esas funciones en lo que el sistema de Compose necesita para poder trabajar. Todas las funciones de Compose por defecto se inician con mayúscula porque como son componentes que representan objetos en la pantalla se ha decidido así por nomenclatura. Si te fijas, si yo no pongo aquí el arroba Composable el link me avisa de que las funciones no deberían empezar por mayúscula pero cuando lo hacemos con Composable no nos indica eso porque el plugin de Compose se encarga de definir esa restricción. Y luego aquí tenemos otra función Composable pero esta está marcada con arroba Preview. ¿Y para qué sirve esto? Porque en el sistema de vistas de Compose no tenemos como teníamos en Android que teníamos nuestro diseñador donde podíamos ir arrastrando las vistas, etc. Lo más cercano que tenemos de momento son estas Previews que podemos ver aquí a la derecha de la pantalla y para definir cuáles son las Previews que queremos tener aquí simplemente necesitamos marcar una función Composable con el arroba Preview. La única restricción que tienen estas funciones es que no le podemos pasar nada por argumento a las funciones. Así que, por ejemplo, si aquí queremos probar el greeting de Android pues tendríamos que crearnos una función que en este caso se ha llamado Default Preview que indique como greeting ese Android. Por defecto, si te fijas, el nombre que le da a la Preview es el mismo que el de la función pero podemos cambiarle el nombre aquí. Podemos decirle que este name utilice Android Greeting, por ejemplo. Y si te fijas, ahora ha cambiado aquí. Hay algunas cosas de la Preview que están muy bien que son, por ejemplo, que si cambiamos literales ya sean strings o tamaños o cosas así se cambian automáticamente. Yo puedo poner aquí en vez de Hello Android puedo poner Hello Antonio y si te fijas, se está actualizando automáticamente porque tenemos activo esto que haya ediciones en vivo de los literales pero el resto de cosas no se pueden cambiar. Si yo, por ejemplo, añado aquí otro greeting y le llamo greeting Android como estaba antes me va a obligar a compilar y refrescar esta vista. Y esto es un sistema que tarda bastante. Realmente yo en mis pruebas he visto que tarda más en mostrarte las Previews que directamente en compilar en el dispositivo. Por tanto, a mí me verás que en estos vídeos de momento y tal como está el estado de las Previews ahora mismo, no voy a utilizar las Previews muy a menudo. Simplemente ejecutar en el dispositivo y ver los cambios. Esto al principio, sobre todo cuando estás aprendiendo es un problema porque probar pequeñas cosas te va a llevar un poco más de tiempo en comparación con otros sistemas como Flutter, por ejemplo que te actualiza en vivo todo lo que vas cambiando pero una vez que empieces a conocer toda la nomenclatura de Compose y a escribir los componentes sin necesidad de mirar y probar mucho verás que vas a ser mucho más rápido y mucho más efectivo que con los XML. Este argumento de Show Background por si quieres ver para qué sirve si lo quitamos lo que va a hacer es quitarnos el fondo y nos lo pone en transparente. Normalmente nos interesará que el background se muestre para ver lo que tenemos por encima. Si te fijas en este ejemplo que hace aquí hemos tenido un problema que es que se nos han puesto encima los dos elementos porque por defecto Compose lo que hace es apilar unos elementos encima de otros si no le decimos nada más pero si quieres ver cómo organizar esos elementos en la pantalla quédate, suscríbete, dale click a la campanita porque en el próximo vídeo te voy a explicar cómo hacer todo esto. Y si tienes interés sobre cómo seguir aprendiendo sobre Jetpack Compose te voy a dejar tanto en el primer comentario como en la descripción un enlace que te va a ser de muchísimo interés así que no dudes en ir a verlo. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo! ¡Un saludo del experto!